Muy buenos días, hace unos minutos presentamos esta carta en la Embajada Americana donde les solicitamos de que estén vigilantes, que estén pendientes de este proceso de elección de fiscal general y jefe o jefa del Ministerio Público, que por favor no permitan que gente que ya está integrando la lista Angel o que vaya a ser integrante de, vaya a participar, ya que de esta manera, pues seguiría Guatemala aislándose de las cooperaciones internacionales. Es importante mencionar que la actual fiscal está en la lista Angel, ya no tiene visa y es señalada como corrupta por esta lista del gobierno norteamericano. Ojalá que estén pendientes y de que estén vigilantes de este proceso y que no permitan ella vuelva a participar o participe algún otro señalado por actos de corrupción o de impunidad. Antes que nada queremos agradecer acá a los medios de comunicación que nos acompañan. Nosotros como población campesina, indígena, nosotros también estamos pendientes a todo lo que va a pasar ya en estos días. Sabemos de que hoy se instala la comisión postuladora. Desde ahí, desde la comisión postuladora, vamos a poder ver la transparencia de esta comisión. Porque si es una comisión que también está cooptada, ¿qué esperamos de un Ministerio Público que lo va a dirigir? Sabemos que tenemos un Ministerio Público encabezada por la señora Consuelo Porras que solo ha servido para formar parte de los corruptos, de la mafia y darle persecución a muchas personas que velan por los derechos humanos. Y nosotros como pueblo también estamos atentos y hacemos el llamado en general para que también nosotros como pueblo alcemos nuestra voz para que exista un Ministerio realmente transparente y que defienda realmente los derechos, como deben hacer. Cabe mencionar que Guatemala está teniendo repercusiones por los altos índices de corrupción e impunidad que existen en el país. Y uno de los principales es el Ministerio Público, ya que únicamente Consuelo Porras ha servido para bloquear procesos, para que no avancen investigaciones, para que los crímenes de odio a la diversidad sexual queden en el olvido, para que las violaciones y desapariciones de mujeres no se lleven a la persecución penal que es. Hoy a usted guatemalteca, a usted guatemalteco debe interesarle esta elección de fiscal general. Se está moviendo ya de que Consuelo Porras ya efectuó, ya firmó pactos para ella volver a quedar. Aquí le solicitamos a la Embajada Americana que sea vigilante de los procesos y que si en dado caso se tome en cuenta un expediente de alguna persona que esté dentro de la lista Angel, que esté señalada por actos de corrupción o impunidad, se tengan repercusiones claras para el país. Porque no puede ser posible de que estos postulantes sean parte de la corrupción y que quieran nuevamente adoptar el Ministerio Público. A usted le invitamos a que sea vigilante. No podemos seguir hundiéndonos en la corrupción y la impunidad y principalmente en este momento el país la necesita. Al embajador pedirle que sea vigilante del proceso ya que ellos son los mayores donantes de este país y a las embajadas que siguen alimentando al Ministerio Público, apoyando al Ministerio Público, que piensen bien si necesitan apoyar a una corrupta o un corrupto. Así que vigilemos el proceso y mantengámonos pendientes como ciudadanía guatemalteca porque no podemos seguir hundiéndonos en corrupción y impunidad. Es importante que el gobierno de Estados Unidos, que es uno de los mayores cooperantes del sistema de justicia, pueda no solo ser vigilante, sino que también pueda en determinado momento sancionar económicamente, inclusive suspender las actividades comerciales con el país hasta que no se respete el debido proceso, hasta que no se elija a un fiscal general del Ministerio Público que trabaje con la objetividad. Pudimos ver este fin de semana a un prófugo de la justicia, a un exministro del presidente que eligió a Consuelo Porras. Es vergonzoso que el Ministerio Público haya hecho una imputación de esa calidad. Pero si fuera un defensor de derechos humanos, piden orden de captura, lo encarcelan, como está sucediendo con los compañeros Chortiz, con los compañeros Quechis en este momento. Por eso es importante que Estados Unidos no solo vigile, sino que también tome un papel protagónico, dado que de ahí viene la mayor parte de financiamiento para el sector justicia, recordando que una magistrada, la magistrada presidenta del organismo judicial, es la que va a presidir esta comisión. Y además que hay seis comisionados de la anterior comisión de postulación que eligieron a Consuelo Porras, vuelven a integrar esta comisión. Ahí es donde vemos que hay varios vacíos actualmente y que pueden generar un peligro real de que nuevamente pueda ser reelecto. Los guatemaltecos exigimos una elección transparente para la fiscal general de nuestro país. Queremos recuperar la justicia y la democracia que se ha perdido en nuestro país. Estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Así que mucha fuerza y que estemos vigilantes todos y todas los guatemaltecos para recuperar la paz en nuestro país. Muchas gracias. Ojalá la ciudadanía participe y se involucre. No crea que a usted eso no le importa o no le va a afectar. ¿Cuánta gente se dio presa por robar pacallas? ¿Por robar un alicate? Realmente si sigue Consuelo Porras o algún otro corrupto como fiscal general entorpece los procesos y no es legal en los asuntos de ley que tiene que tomar. Entonces a estar pendiente no crea que a usted eso no le importa porque claro que le importa. Están saqueando los recursos del país. No hay educación, no hay acceso a la justicia, no hay acceso a la salud porque los recursos se los están robando y quien se los ha robado ya está saliendo libre por culpa de Consuelo Porras. Gracias.